La dedicada para todas, todas y todes y todos ustedes se llama Más que una diversa, queremos irnos. Más que una diversa, queremos irnos. La naturaleza contigo voy, se saca un diez. No necesitas fuego perfecto, ni tener sonrisa de mi universo. No necesitas fuego perfecto, ni tener sonrisa de mi universo. No necesitas de hacer, cambiaste mi suerte cuando te encontré. Y no me alcanzan los dedos para enumerar los miles de besos que te quiero más. Porque he abrazado a tu cintura, me olvido del tiempo. Porque yo te quiero, de aquí está la luna. Porque de tu mano tocó las estrellas. Y me siento en una mano más afortunada en esta tierra. Porque me conquistas todos los días, con esa sonrisa que me fascina. Me amaré por siempre, todas las cosas, porque tú eres más que una diosa. Porque he abrazado a tu cintura. Te entiendo porque yo te quiero, ya que está la luna. Porque de tu mano tocó las estrellas. Y me siento en un mano más afortunado que hay en esta tierra. Porque me conquistas todos los días, con esa sonrisa que me fascina. Te amaré por siempre, sobre todas las cosas, porque tú eres más que una diosa.